Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Coupones. Pues bueno, ya nos encontramos en la tienda de Dólar General. Vamos a estar realizando algunos planes de oferta para esta semanita. Como ya había hablado con ustedes en un video anterior, diciéndoles que los precios ya subieron, perdón, los productos ya subieron de precio. Así es que, pues bueno, vamos a estar viendo que nos vamos a llevar menos producto por más dinero. Pero aún así, ya saben que siempre hay que estar positivos y tratar de aprovechar lo que tenemos hoy y siempre. Así es que, bueno, vamos a comenzar con el videíto. No se les olvide, por favor, regalarme el like al video si es que les gustó. Ayúdenme a compartir. Hoy más que nunca necesitan empezar a compartir a la gente que necesita empezar a ahorrar. Así es que, por favor, ayúdenme a compartir. Y suscríbanse al canal que es completamente gratis, que por aquí vamos a seguir buscando las mejores ofertas. Comenzamos. Así es que, bueno, me han estado pidiendo ofertas con pañalitos y espero que esta oferta sea de su agrado. Vamos a comenzar por aquí con lo que son los productos de Colgate. Ya saben que los productos de Colgate están en una promoción que dice que si gastamos $10, nos van a estar descontando $3 automáticamente. Recuerden, perdón, que tenemos que descontar esos $3 antes de llegar a $25, ¿ok? De lo contrario, les va a afectar. Si solamente quieren llegar a $25, les va a afectar la matemática. Cuando se haga el descuento automático, pues ya no estarán llegando a $25. Entonces, bueno, por la pasta tenemos un total de $2.75. Revisen precios porque en algunas tiendas están por $3. El cepillo dental también de la marca Colgate por $3. Y lo que es el producto de Colgate, que es de un litro, ese está por el precio de $5. Y por aquí les muestro los cupones, ¿ok? $2 dólares para cada uno de los productos. Los productos de pañales, esos productos solamente en específico estos en color blanco, ¿ok? Esos están a precio de $9.95 cada uno de ellos. Pero la oferta dice que si compras dos productos, te van a estar quedando por el precio de dos por $19. Para ese producto, solamente tenemos este cupón de $2.50 para un solo producto. Si ustedes ya consiguieron sus cupones que salen este fin de semana, al parecer sale cupón de $2.50. Ahí podrían ustedes agregar ese otro cupón para que les quede esta compra mucho mejor. Y así de facilito, solamente cinco productos para esta compra. Y vamos a comenzar con la matemática. En total, por todos esos productos, $29.75. En total, en cupones tenemos $8.50. Vamos a comenzar con el primer descuento, que sería el de $3 de los productos de Colgate. La compra nos queda por $26.75. Descontamos nuestro cupón de $5. Después de los $5, la compra nos baja a $21.75. Descontamos nuestros $8.50 en cupones. La compra final nos quedaría por tan solo $13.25. O $2.65 por producto. No es mal precio. Así es que, bueno, échenle ojo. Bueno, por aquí les voy a estar trayendo esta oferta y esta oferta se las voy a dar de dos diferentes maneras. En caso de que ustedes no cuenten con este cupón, ¿sale? Y más que nada, si ustedes encuentran los productos. Estamos hablando de los productos de Town. Ya saben que los productos para estos nos dieron un cupón de $3.99. Quiero que pongan mucha atención porque los únicos productos que nos vamos a estar llevando, en caso de que ustedes los consigan aquí en esta tienda, no hay producto, pero están bajando el producto apenas. Entonces me dicen que posiblemente puedan traer. ¿Cuál es el que vamos a estar comprando? Vamos a estar comprando solamente los puros refills. Que no trae esta cosita, ¿ok? Solamente el puros refills. Si ustedes los consiguen, están a precio de $3.99. Yo los agregué al carrito como si solamente fuera a comprar dos de estos los refills. Y si me pasa el cupón de $3.99, ¿sale? Entonces sería llevarnos dos refills por $3.99 cada uno de ellos. Vamos a estar agregando lo que es el cuponcito de $3.99. Que espero y ustedes puedan tener por ahí todavía. Ya que los míos pues ni tiempo me dio de gastármelos. Así es que bueno, es este cuponcito de $3.99. Nos vamos a estar llevando también dos productos de Snogo. Los productos de Snogo van a estar a precio de 2 por $9. Y para esos productos tenemos el cupón de $4 cuando compramos dos. También nos vamos a estar llevando una pasta. La pasta ya saben que está a precio de $2.75. Tenemos el cupón de $2. Nos vamos a llevar el producto este de Mouthwash. El escop pequeñito que está en el Travel Size. Y que cuesta el precio de $1. Ya que por aquí con lo que es el cupón de $1. Nos aparece que también se califica para este producto. Así es que este nos queda completamente gratis. Y entonces aquí es donde yo les voy a preguntar. Si ustedes tienen todavía el cupón de $4.50 para las vitaminas. Este sería una buenísima oportunidad de poder agregar ese cupón. Yo todavía lo tengo por aquí. $4.50. Así es que se los voy a dejar con las vitaminas y sin las vitaminas en caso de que ustedes no lo tengan. Así es que lo dejamos así como está. Y la compra nos va a quedar así. $25.75 por todos los productos. En total en cupones tenemos buenísimos $15.49 en cupones. Así es que bueno $25.75. Descontamos nuestro cupón de $5.00. La compra nos queda por $20.75. Descontamos $15.49. La compra final nos va a quedar por tan solo $5.00. Y $26.00 por todos estos productos. Excelente precio. Y ahora pues solamente desearles suerte que encuentren todos los productos. Y pues si ustedes no tienen ya el cupón de las vitaminas. Pueden llevarse lo que es el producto T-Kane. Exactamente los mismos productos. Solamente cambiando las pelotitas. Y por acá de este lado o el suavizante. Lo que ustedes se quieran llevar. Entonces por todos esos productos tenemos un total de $23.23. En total en cupones solamente tenemos $11.99. Descontamos cupón de $5.25. La compra nos queda por $20.23. Descontamos $11.99 en cupones. La compra final nos quedaría por $8.24. O $1.23 cada producto que sigue siendo un buen precio. Bueno por aquí les traigo un escenario más. Y en esta ocasión vamos a estar combinando lo que son los productos de Palmolive. Palmolive recuerden que todavía está disponible la oferta que dice gasta $10. Y te van a estar descontando $3 en productos de Palmolive, Famuloso y Ajax. Creo que sí. Y pues bueno también están incluidos los productos de Colgate. Son parte de la misma oferta. Pero siempre y cuando tú lleves la cantidad correcta para cada promoción. Te van a estar descontando los $3. Así es que aquí vamos a estar combinando las dos ofertas. Palmolive con Colgate. Y por aquí los productos de Colgate. Tenemos esta botella que está más grande. Esa es de 70 onzas. Y ese producto cuesta el precio de $5. Por acá nos estamos llevando otra botella de Palmolive también. También que cuesta el precio de $5. Son de las más grandes. Estoy dejando los tres productos de Colgate. El cepillo, la pasta y el mouthwash. Por acá estoy agregando también lo que es el producto de Ajax. Si ustedes todavía tienen el cuponcito de $0.50. Lo vamos a estar utilizando aquí. Y por acá de este lado tenemos lo que son las pastillas de Centrum. Yo como les digo tengo mi cupón de $4.50. Pero si ustedes tienen uno de $3. Solamente ajusten la matemática. Y si no, cámbienlo por otro producto. Por acá también voy a estar dejando el producto de Scope. Que si ustedes quieren pueden dejarlo fuera. Simplemente pues nos queda gratis y lo agregamos a la cuenta. Y por último estoy agregando lo que es las pelotitas de Kane. Ya saben pueden llevarse el suavizante o las perlitas. También por el mismo precio $4.50 con el mismo cupón. Y pues bueno ahora sí vamos a hacer la matemática. Así es como van a lucir todos los productos. El total por los productos de Palmolive tenemos $10. Por Colgate tenemos $10.75. Por los productos de Centrum $5. Scope y Ajax $1. Y el producto de Kane por $4.50. En total en cupones tenemos $13 en cupones. Así es que bueno la matemática recuerden. Que como nos van a estar descontando $3 por cada promoción de Palmolive. Y 3 por Colgate. Tenemos que subir nuestra matemática $6 más. Así es que bueno $32.25. Lo primero que vamos a hacer es descontar los $6 automáticos de las promociones. La compra nos queda por $26.25. Aquí es donde les digo que si no necesitan agregar el Scope. Simplemente no lo agreguen. No afecta absolutamente en nada. Bueno descontamos nuestro cupón de gasta $25. Y te van a descontar $5. La compra nos va a estar quedando por $21.25. Por último descontamos los $13 en cupones. Después de los $13 la compra final nos queda por $8.25. Por todos estos productos. Bueno por aquí les dejo una opción para los productos de Gain. En caso de que ustedes quieran utilizar ese cupón de gasta $30. Y te van a estar descontando $5. Comenzamos llevándonos dos productos de Febreze. Está por el precio de $3 dólares. Y tenemos este cupón de $3 dólares cuando compramos dos. Nos vamos a estar llevando lo que son dos productos de Gain. Las botellas más pequeñitas de 32 onzas. Esos productos están por el precio de $5.50. Y solamente tenemos un cupón de $1 dólar. Por acá de este lado nos vamos a estar llevando lo que es el producto de Mr. Clean. Ese producto está por el precio de $3 dólares. Y para ese producto tenemos cupón de $0.50. Nos vamos a llevar lo que son las pelotitas de Gain Flings. Estas están por el precio de $4.50. Y tenemos este cupón de $1 dólar. Nos llevamos también lo que es el producto de Swiffer. Ese producto está por el precio de $5 dólares. Y para ese producto tenemos este cupón de $1 dólar. Y como nos faltan unos centavitos. Nos vamos a estar agregando un producto del área del dólar. Se pueden llevar lo que son este producto de jabón para lavar los trastes. Están también algunas toallitas para la secadora. O también lo que son el jabón o el suavizante. Pero los que son de $1 dólar. Los pequeñitos. Ahora sí. Así es como van a lucir todos los productos para esta compra. Y recuerden que todos tienen que ser con el aroma a Gain. Recuerden que cuando ustedes están escaneando cada uno de los productos. Les tiene que aparecer el cupón de gasta30. Y te van a estar descontando $5 dólares. De lo contrario. Los productos no van a calificar. Y el cupón no te va a funcionar. Ahora sí. En total en cupones tenemos $6 dólares y 50 centavos. Por aquí el total de todos los productos sería de $30 dólares y 50 centavos. Descontamos nuestro primer cupón. De gasta $30 dólares y te descuentan $5 dólares. La compra nos queda por $25.50. Descontamos el cupón de $5 en $25. La compra nos queda por $20.50. Por último descontamos los $6 dólares y 50 centavos en cupones. Después de los $6 dólares y 50 la compra final nos quedaría por tan solo $14 dólares. Bueno, por ahí necesitan ustedes si les conviene esta oferta. A mí sí me hace buen precio a pesar de todo. Así es que bueno, por ahí se las dejo y que tengan mucha suerte. Voy a estar dejando esto por aquí. Aquí les ayudaría mucho en caso de que ustedes tuvieran cupones de papel. Si ustedes tienen cupones de papel, tienen la oportunidad de meter dos cupones más para estos productos para que les quede a mucho mejor precio. De lo contrario, 100% digital por aquí y les dejo el precio. Vamos a comenzar con la botella esta que está aquí. Como ya les había dicho, ya subió de precio. Ahora su precio es de $7 dólares y 50 centavos. Vamos a estar dejando un producto de Mr. Clean. Ese producto cuesta el precio de $3 dólares. Y para ese producto tenemos este cuponcito de 50 centavos. Vamos a dejar un producto de Swiffer. Los productos de Swiffer están a precio de $5 dólares. Para esos productos tenemos el cupón de $1 dólar. Vamos a estar dejando lo que es el producto de Clean, la botella más pequeñita de 32 onzas. El precio de $5.50 y para ese tenemos cupón de $1 dólar. Las pelotitas que están por el precio de $4.50 con el cupón de $1 dólar. Y un producto de Clean. Para esos productos no tenemos cupones. Así es que bueno, esos serían todos los productos. Vamos a estar utilizando el cupón de gasta $30 dólares y te van a estar descontando $5 dólares. También se nos va a estar combinando con el cupón de gasta $25 en algunas áreas, en algunas no. Si en tu área o cómo saberlo si en tu área participa tratando la oferta. Es la única manera que vas a saber si funciona o no funciona en tu área. En caso de que no funcione, simplemente cancele la compra que no pasa absolutamente nada. Así es que bueno, vamos por aquí con toda la matemática. En total por todos los productos $30 dólares. En total en cupones $3 dólares y $50 centavos. Vamos a estar descontando los $5 dólares de $5 en $30. La compra baja a $25 dólares. Vamos a estar descontando la cantidad de $5 dólares por el cupón de $5 en $25. La compra nos queda por $20 dólares. Descontamos los $3 dólares y $50 centavos y la compra final sería por tan solo $16 dólares y $50 centavos. En caso de que les interese, pues que puedan aprovechar. Y pues bueno, ya se veía venir este cambio de precios y todo esto que habíamos estado hablando. Así es que pues bueno, yo les deseo mucha, mucha suerte que sus compras sigan siendo con éxito. Pero recuerden nuevamente que hay que hacer una matemática. Estos son solamente planes de oferta. Ustedes deciden qué es lo que se quieren llevar y ustedes deciden qué cupones van a estar utilizando. Ok, revisen por ahí sus aplicaciones. Ya que todos podremos tener cupones completamente diferentes. Pero ya saben, si llevas tu papel, tu pluma y tu calculadora, esta oferta te va a quedar con éxito. Y pues bueno, es todo para mí por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y pues bueno, si Dios permite, nos llegamos a mirar el día de mañana con las ofertas de dólar general. No se les olvide, por favor, regalarme el likecito al videíto. Si es que te gustó, ayúdame a compartir. Y sobre todo, recuerden que si aún no se suscriben, suscríbanse. Es completamente gratis. Y dice, adiós.